¿Con fanfarrias? ¿Cómo lo sé? ¡Hola, Diego! ¡Ah, con hueco! Está hecho un topo. Muy serio está. ¿Cómo le va, Nuno Móvil? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Buen miércoles. Buen día para todos. Aquí estamos, sí. Esto no lo hicimos nosotros, ¿no? Esto es una obra de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Pensé que estaban casando al barrio. Estamos en el barrio... No, no, no. No hay agua todavía acá. Hay solamente algunos caños que están enterrando. Porque, bueno, esto es una obra. Estamos, si ustedes pueden ver, allí está el barrio Espirandeli. Donde comienza justo todo el nuevo sector del barrio Espirandeli. Estamos sobre Calle Brasil y Calle Massimelo. Y aquí la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos está encarando una obra muy importante. Como ya lo hemos mostrado a lo largo de todos estos últimos meses, este barrio está creciendo muchísimo. Ya vamos a hacer un paneo porque, bueno, increíble, Germán, lo que están creciendo este barrio. Más de 40 viviendas que se están construyendo de manera simultánea. Y, obviamente, es necesario mejorar el sistema de energía. Que no era... Bueno, obviamente, al crecer tan rápido este barrio, era necesario actualizarlo. Pero vamos a preguntarle mejor al ingeniero, a Santiago Díaz Cornejo, que nos explique en qué consiste esta obra. ¿Cómo está, Santiago? Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola, Inel Estudio. ¿Cómo andan? Hola, hola, Santiago. Sí, como bien dijiste, el barrio está creciendo mucho. Así que la cooperativa tiene que construir una subestación transformadora nueva. Porque, actualmente, este último barrio, en este sector oeste, está tomando energía de una subestación San Jorge, ¿no es cierto? Un 100 metros más atrás. Lo que hace que, en épocas de verano o de invierno, tengamos algún problema con respecto a la calidad del servicio. Así que encaramos el proyecto para la construcción de una estación transformadora nueva, que va a estar ubicada en Massimelo y Corigliani. Días pasados se plantó el poste de 12 metros, ¿no es cierto? Y bueno, ahora estamos con el tema del sanjeo, la colocación de las tuberías, para luego pasar los conductores de media tensión. Bien, esto es una obra que está terciarizada, digamos, no la está haciendo la cooperativa, por el tema de las maquinarias. Y la envergadura de esta obra, la empresa Proyectar Constructora, nos está colaborando con el tema del sanjeo por las calles. ¿Y cuánto estará así abierto? ¿Cuánto demanda la obra? Bueno, no, esto se va a terminar cerrando este sanjeo en el día de hoy, y ya quedaría preparado para empezar con el pasaje de los cables. Luego, lo que sería la subestación transformadora, comenzaría con el montaje. Bien, ¿ya llegaría para el verano, digamos, esta subestación? Sí, sí, la idea es terminarlo antes del verano, así los vecinos puedan tener una mejor calidad en el servicio. Bien, está de más recomendarle, obviamente, chicos, a los vecinos que pasen por aquí, por esta calle, como repetimos, sobre calle Brasil, que tengan cuidado, van a encontrar un montículo de tierra, maquinarias trabajando, está la calle abierta, así que a tener mucho cuidado. Si quieren hacer alguna consulta a Santiago, los está escuchando. Bueno, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buen día, buen día para vos. Hola, buen día. Gran trabajo, gran trabajo en ese barrio que, como decían en un comienzo, está creciendo y, bueno, hay que llevar también un mejor servicio para todos esos vecinos. Excelente. Claro, si bien la red de baja tensión, la red preensamblada de baja tensión ya es existente, lo que estamos haciendo ahora es la alimentación en media tensión. Entonces, después nos conectamos a la red preensamblada y vamos a tener energía para estas nuevas casas. ¿Es solamente energía? Sí, 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 energía eléctrica. Bien. Santiago, ¿cuándo piensan en su totalidad que esta obra esté finalizada? Hablando de tiempo. Alrededor de unos 15 o 20 días hábiles. Bien. Muy bien. Si el buen poco acompaña. Antes de fin de año tendríamos que estar terminándola. Muy bien. Bueno, el crecimiento y el trabajo de la gente de nuestra cooperativa, siempre atento a todos estos servicios, ¿no? Para llevar, porque, a ver, obviamente el servicio no era como debía ser porque pretendía de otra estación que estaba, como decía, allí en el barrio San Jorge. ¿Esto se dificultaba el servicio? Exactamente. Esto va a ayudar a descomprimir aquella subestación, ¿no es cierto? Entonces, con la construcción de esta nueva, las viviendas van a poder tener una mejor calidad. Claro. Santiago, y en este caso vos hablabas de proyectar constructora, que está trabajando así con sus máquinas, y qué personal puntual de aquí de la cooperativa también acompaña con toda esta tarea. Perdón, no te escuché, Ivana. Bien, vos decías, proyectar constructora con las máquinas trabaja, pero también hay personal de la cooperativa que está trabajando. Sí, sí, por supuesto, todo el personal de redes eléctricas. Bueno, en este caso estamos divididos porque tenemos otra obra también por empezar esta semana, así que estamos con grupos divididos para poder afrontar las dos a la vez. Bien. Perfecto. Santiago, ¿qué inversiones? La otra obra, perdóname, ¿no? La otra obra también va a ser de electrificación en media tensión y baja tensión para el nuevo predio de las Chacaritas de la municipalidad, que quedaría entre la planta de tratamiento de cloacas y el cementerio. Ese predio ahí va a estar destinado a las Chacaritas, así que tenemos que electrificarlo. Muy bien, muy bien. Bárbaro. Bueno, una inversión muy grande, una inversión que también demanda de la gente, del trabajo de los empleados de la cooperativa, así que a seguir para adelante, que quiero que para Navidad esa gente esté con los arbolitos de Navidad sin ningún problema. Que esté tranquila. Exactamente, y que esté tranquila. Pueden pasar una buena fiesta. Sí, señor. Exacto. Gracias, Santiago. Por favor, merece. Gracias, Santiago. Santiago, te quería preguntar dos palabras del corte de energía que hay ahora en zona rural este. Sí, el personal de red está trabajando en la zona rural oeste de Brinkman. Ah, bueno. Están haciendo cambio de crucetas sobre las piñas troncales y cambio de seccionadores fusibles automáticos también dentro de la misma troncal. Por eso fue un corte prácticamente total de toda la rural. Bien. ¿Hasta qué hora es ese corte? Se estipula hasta las 12 del mediodía, más o menos. Bien. ¿Esto no afecta acá a la zona urbana, sino es toda zona rural? No, no, solamente zona rural. Perfecto. Allí dejamos el aviso, el mapita justamente allí que ha compartido la cooperativa de obras y servicios públicos. Gracias, Santiago, por tu tiempo. Y lo dejamos seguir con tus tareas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, chicos. Así queríamos acercarles un poco lo que está pasando aquí en este sector, en Barrio San Jorge. Estamos en el límite, Barrio San Jorge y el nuevo Barrio Pirate. A ver, haceme un paneíto de todo el trabajo, Diego. Y a ver, para que la gente se ubique, ubique un poquito mejor las cuadras. Ahí está. Voy a girar. Allá está detrás. Se ven todas las construcciones nuevas, los ladrillos rojos que se ven allí al fondo. Y para que se ubiquen, todo este predio que estamos enfocando ahora era la exferia. Allí están las primeras casas que tuvo este barrio espirandeli. Saludamos allá a los vecinos que seguramente están mirando la televisión y salen a ver. Y, bueno, entonces, en esta unión de los dos barrios está este sanjeo, que ya en pocas horas ya lo van a estar tapando para, bueno, pasar estos cables. Les muestro la dimensión, ¿no?, de los caños. Sí, estábamos viendo eso. O para que tengan idea, miren lo que son. Bueno, por allí dentro van, obviamente, cables muy peligrosos con energía. Entonces, es necesaria toda esa seguridad. Bien. A circular, por supuesto, con cuidado y por allí. Sí, sobre todo eso. Nos decían los chicos, está cerrado. Bueno, ayer venimos, había inspectores y demás, pero, bueno, está tal que pasa en bici, en moto, por la vereda, y se torna un poco peligroso. Y sobre todo para los que están trabajando también, ¿no? Bueno, no queremos que pase ningún accidente. Pero, bueno, ya queda poco a esta hora. Es la advertencia, ¿no?, a través de la nota, de estas imágenes, que tengan la precaución ante todos estos trabajos. ¿Se nubló, Diego? Así es. ¿Está nublado? Nublado, sí, señor. Sí, sí, está nublado. Yo le daba un sol. Digo, vamos a, nos vamos a hervir hoy. Mirá, está todo nublado ahora. No, vuelve a salir cuando usted se vaya al mediodía. Tiempo, loco. Sí, se despeja, ¿acordate? ¿Se despeja cuando tenemos que ir a casa al mediodía? Que nos hervimos ahí, sí. O llueve, una de dos. Claro. Está pronosticada la lluvia para mí, pero bueno. No, no. Bueno, usted en ese sector, pero ayer estuvo también recorriendo, estuvo en el colegio, trajo también otro tipo de informaciones que anunciábamos nosotros a la mañana. Así es.